El observatorio de la Universidad de Costa Rica también dio a conocer la tasa de reproductividad de COVID-19 durante esta primera semana de enero, la cual incrementó significativamente con respecto a cómo cerramos el año en el 2021. Veamos los datos según reportan las autoridades. En el Cantón de Pérez de León se están reportando 36 casos de COVID-19. Con este incremento de casos diarios, prácticamente se está llegando a una tasa de reproductividad de 2,43%. Buenos Aires, 12 casos y una tasa de 3,01%. OSA, 23 casos y la tasa de reproductividad para esta semana está en 3,19%. Golfito reporta 10 casos de COVID-19 para una tasa de 2,24%. Cotobrú, 17 casos y la tasa alcanza el 2,67%. Y Corredores, 3 casos con la tasa de reproductividad más baja de los seis cantones de la zona sur del país con 1,79%. El observatorio reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El informe se centra en los datos acumulados para la semana epidemiológica 52, que comprende del 26 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022, y la semana epidemiológica 1, que comprende los tres primeros días de la semana del 2 de enero al 8 de enero de 2022, por lo que estos datos de la tasa de reproductividad muestran lo analizado durante esos primeros días del mes de enero.